Bueno, vamos a seguir entonces con la lectura del libro, página 130 Igualdad de funciones polinómicas Dice, teorema de igualdad de funciones polinómicas Si dos polinomios P y Q pertenecientes a Rx son idénticos Sus funciones polinómicas P-techo y Q-techo son iguales Demostración, como recordarás del capítulo de funciones Dos funciones F y G son iguales Si tienen el mismo dominio, el mismo codominio Y para todo elemento del dominio, la imagen en F y en G son iguales Como las funciones polinómicas P y Q tienen por definición el mismo dominio y el mismo codominio Para que P-techo y Q-techo sean iguales Les faltaría comprobar que P de alfa es igual a Q de alfa para todo alfa Es decir, todo real tiene la misma imagen según P-techo y Q-techo Y esto es cierto ya que, como los polinomios son idénticos, las expresiones analíticas son iguales Demostrado Más adelante, cuando el desarrollo teórico nos lo permita, probaremos el recíproco del teorema anterior Si dos funciones polinómicas reales son iguales Entonces, son asociadas a polinomios idénticos Bien En realidad hay algo curioso acá Pero está, vamos a dejarlo por ahí Muchas veces nos referimos al cuerpo K asterisco punto simplemente como cuerpo K El cuerpo de los reales Entonces no precisamos ir a R más por Solamente siendo el cuerpo de los reales El teorema anterior también es válido en K Siendo un cuerpo cualquiera O sea que Polinomios idénticos Están asociados a funciones polinómicas iguales Bueno, la relación suma A ver si está que página 133 Ah, falta una página 132 Acá, tengo el libro por ahí A ver si lo encuentro Bueno, 132 Hay una Empieza con operaciones con polinomios Da una actividad Jugamos en el bosque Consideremos los polinomios A ver, escribir acá Bueno, consideremos los polinomios X2, A2 A ver, voy a escribir acá Esto es la parte 3.6 Operaciones con polinomios Los polinomios A A2, X2 Más A1, X Más A0 Y B B2, X2 Más A2, E Perdón B2, X Más B0 Perteneciente a Rx Determina el polinomio A más B Bueno Esto ¿Cómo definirías el polinomio suma? Bueno, más adelante está la definición de suma El polinomio suma Es el polinomio que se obtiene sumando Coeficiente a coeficiente Es decir, el polinomio suma A más B Sería A2 más B2 X2 más A1 más B1 X a la 1 más A0 más B0 Es decir, los coeficientes en cada grado Del polinomio suma Se obtienen sumando los coeficientes De los términos del mismo grado Bueno Y ahí está la definición genérica De polinomio suma Que es básicamente lo mismo que esto Pero agregándole un término genérico A N más BN X a la N ¿Está? Es decir, si el polinomio Si el polinomio A Es A N X a la N más Ta 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 Está a 0 Y el polinomio B Es A BN X a la N Ta 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 Más B0 El polinomio suma A más B es A N más BN X a la N Más N menos 1 Ta 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 Todo así Hasta A0 más B0 ¿No? Es decir, que se suma Este Términos de igual grado ¿No? Los coeficientes De los términos de igual grado Una cosa acá que Eventualmente uno de estos Puede ser 0 ¿No? Pueden ser polinomios De distinto grado Igual se pueden sumar No hay ningún problema Bueno, ahí sí Ya vamos a la página Voy a borrar esto A la página 133 dice La relación suma Que a cada par ordenado De polinomios Le hace corresponder El polinomio A más B Es una operación binaria Definida en R Justifica en caso afirmativo ¿Qué nombre le darías? Y bueno, yo creo que sí Es una operación binaria ¿No? Hay que ver las propiedades Para que una relación Sea operación Pero básicamente Tiene que tener La propiedad de clausura Unicidad Algo así ¿No? Es decir, que la suma De dos polinomios Siempre va a ser un polinomio Y bueno Eso piénsenlo un poquito Pero básicamente Los coeficientes Siempre se pueden obtener Y pertenecen A los reales ¿No? Así que ¿Qué propiedades Cumple la estructura? R más Bueno, acá tienen que ver Si es un grupo ¿No? Creo que sí Los polinomios con la suma De polinomios Creo que son un grupo Abeliano No es conmutativo La existencia de neutro ¿Está? Debemos probar que para todo P Existe N Un polinomio neutro Pero nota que sumado A P Te vuelve a dar P Y acá esto Creo que está bastante claro ¿No? El polinomio Cuyos todos coeficientes Son cero Que es el polinomio nulo Sumado a cualquier polinomio Usando la definición De suma Te vuelve a dar El polinomio P Yo creo que está Bastante sencillo ¿Qué propiedades De la adición En R Utilizamos En asterisco Bueno acá Utilizamos la propiedad De neutro De la suma ¿No? Ah no La cancelativa Sería Este ¿No? La cancelativa De la suma Y la propiedad De opuesto Es decir Para llegar Que si A N Más B N Es igual a N Entonces B N es cero Lo que vos podés hacer Es hacer A N Más B N Igual a N Si solo si Ahí puedo hacer El opuesto De A N Más A N Más B N Igual al opuesto De A N Más A N Sumar El opuesto De los dos lados En realidad Te quedaría así Ahí usas La propiedad Asociativa Asociativa Y te queda Menos A N Más A N No se te cancela Esto Acá te queda cero O podría ser Simplemente La cancelativa Usar en la propiedad De neutro Que si A N Más B N Es igual A N Entonces es igual A N más cero Porque cero es neutro Y ahí usas La propiedad Cancelativa Y te queda Que B N Es igual a cero No sé Piénsenlo un poquito Pero básicamente es eso Si N Es el nulo ¿Se cumple que N Más P Es igual a P? Sí Es neutro A la derecha Y a la izquierda En la actividad Anterior Habás concluido Que cumple Las propiedades Asociativa Neutro Opuesto Y conmutativo En otras palabras Es un grupo Conmutativo Bien El neutro Del producto El neutro Es el polinomio nulo Y el opuesto Es el polinomio Cuyos coeficientes Son todos opuestos Por ejemplo Yo tengo el polinomio P Es 3x2 Menos 4x Más 6 El opuesto De P Va a ser Menos 3x2 Más 4x Menos 6 Es decir El polinomio opuesto Es aquel que tiene Todos los coeficientes Opuestos Y es claro Que si vos lo sumás Un polinomio Más su polinomio opuesto Te da el polinomio nulo Es decir En cada En cada grado Te queda 0 Por lo tanto Es el polinomio nulo Consideremos dos polinomios De grados M y N Respectivamente Cuál es el grado De A más B Bueno y acá Esta discusión Es interesante El grado Si son distintos Acá pongan pausa Y piénsenlo Pero básicamente Si son distintos Por ejemplo Si M es mayor que n Entonces el grado De A más B Va a ser M Y si son iguales Entonces lo más Que podés decir Es que el grado A más B Es menor o igual que M Porque dos polinomios De igual grado Eventualmente Al sumarlos Te puede quedar De grado menor Por ejemplo Cuando los primeros coeficientes Son opuestos Por ejemplo Yo tengo el polinomio P Que es 3x2 Más x menos 4 Y el polinomio Q Que es menos 3x2 Más 2x Más 1 Entonces la suma El polinomio suma Te queda P más Q ¿Qué te queda? Te queda 0x2 3x menos 3 Entonces el grado De P más Q El grado de P más Q Es 1 Y el grado de P Y el grado de Q Era 2 Si se cancela También el grado El término De grado en X Te quedaría De grado 0 Y eventualmente Te puede quedar Hasta sin grado O sea que Acá capaz Lo más correcto Sería que El grado Es menor o igual que M O Es nulo O no tiene grado ¿No? Entonces Si son de grado distinto La suma El polinomio suma Va a ser de grado Igual al Polinomio de mayor grado Y si son de grado igual Puede pasar de todo Puede pasar De todo no El grado es A lo sumo Igual al grado De los polinomios Pero puede quedar menor Bueno Acá Te empieza otra vez A ver el tema Del producto Bueno La definición de producto Es bien engorrosa ¿Está? Así Genérica Escrita de forma genérica Pero básicamente El producto Se obtiene Multiplicando Cada coeficiente De un polinomio Por cada uno De los coeficientes Del otro Es decir Usando la propiedad Distributiva ¿No? Pero bueno Vamos a leer Acá la Bueno Yo el producto De polinomios Lo hago Ya lo expliqué En un video En el canal Lo hago Sin usar Las x ¿Está? Porque en definitiva Las x En un polinomio x x2 Básicamente Lo que hacen Es ordenarte Los coeficientes Si vos usas Columnas Y respetas Las columnas Una columna Para término independiente Una columna Para grado 1 Y así Podés trabajar Sin usar las x Usando algoritmos Muy parecidos A los que usamos Para sumar Y multiplicar Números Acuérdense Que cuando Multiplicamos Números Nosotros Tenemos columnas De las unidades Decenas Centenas Y esto es Muy parecido En realidad Entonces Esto sería así Vos pones A2 A1 A0 Y después Acá tenés B2 B1 B0 Entonces ¿Qué te va a quedar? A0 por B0 Acá después A0 por B1 O A1 B0 Y después A2 B0 Después multiplicás A0 por B1 Y eso va a ser De grado 1 O sea que te va a quedar Acá Tenés que dejar Un lugar Corriendo un lugar ¿Cómo hacés? Para multiplicar números A1 B1 A2 B1 Después tenés A0 B2 Después A1 B2 Y A2 B2 Y después En cada columna Vas sumando En la columna A1 Te queda A0 B0 Que es el grado X Después te queda A1 B0 Más A0 B1 Y después A2 B0 Bueno y ahí Le queda esto que tienen acá En definitiva es lo que tienen acá ¿Está? Es decir que Lo que vos ves Es que el grado 4 El término de grado 4 Se hace multiplicando Los 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 coeficientes de subíndice 2 Es decir los dos coeficientes de grado 2 El coeficiente de grado 3 Se obtiene Se obtiene multiplicando A1 Por B2 Y sumando A eso A2 Por B1 Es decir Multiplicas Los coeficientes De grados 0 Porque cuando vos multiplicas Los grados se suman ¿No? Entonces C4 Es A0 B4 Más A1 B3 Más A2 B2 Más A Lo cual se cumple Debido a que Hay un montón de estos Que valen 0 ¿No? B4 Todo esto vale 0 Todo esto vale 0 Vale 0 El único que queda es A2 B2 En este caso Pero Esta observación De que El Coeficiente Del término de grado 4 Es la suma De los productos De los términos Cuyos grados Suman 4 Se lleva A una definición Que es Ah bueno Se usa Acá está Con sumatoria ¿No? Leanla Detenidamente Pero básicamente Es eso ¿No? Llamaremos Polinomio Producto Al polinomio Cpx A la p Con C h Igual A0 B h A1 B h Menos 1 Es decir Son todos Los productos De los coeficientes Cuyos Que corresponden A Grados Que suman H 0 más h 1 y h Menos 1 Y así Esto se puede usar También con la Notación de sumatoria Usar dos subíndices I y j Con i más j Igual h O usar Este De i igual 0 Hasta i igual h De ahí B A h Menos i Es decir Va aumentando En 1 El subíndice De A Y disminuyendo 1 El subíndice De B ¿Cuál es el grado De A por B? Bueno Acá esto es más fácil Porque El grado De cada polinomio Si uno es de grado Si uno es de grado M y otro De grado N Si los dos Tienen grado Entonces el grado Es la suma ¿No? Porque los exponentes Se suman ¿Qué sucede Con el polinomio? Con el grado Del producto Si A o B Es el polinomio nulo Bueno No tiene grado Porque el polinomio nulo Multiplicado por otro Te da Polinomio nulo Que no tiene grado Bueno Haya G al cuadrado A ver ¿Qué es esto? G al cuadrado Igual F G por G Bueno Y acá Un polinomio Cuyo cuadrado Sea esto ¿No? Bueno Entonces Acá vos sabés Que Por ejemplo G tiene que ser De grado Dos De grado De G Tiene que ser Dos El primer término Es O sea Que va a ser G A ver G Tiene que ser Vamos a ponerlo así G2 X a la 2 Más G1 X a la 1 Más G0 ¿No? El término Mayor grado Es G2 X2 Por G2 X2 O sea que G2 Al cuadrado Tiene que ser 4 O sea que G2 Tiene que ser 2 O sea que Sabés que es 2 X2 Y el término De menor grado 16 Sabés que G0 Por G0 O sea que G0 Tiene que ser 4 O sea que Ya sabemos Que G0 Es 4 Solamente Faltaría Y hallar G1 Y ahí Tendrías que usar La definición Como se obtiene Por ejemplo Sería algo así 2 Lo voy a hacer G1 4 Por 2 G1 4 Entonces acá te queda 4 por 4 Acá tenés 4 por G1 Y acá tenés 8 Y después acá vas a tener 4 por G1 Otra vez ¿No? Y ahí Entonces 4 por G1 Más 4 por G1 Te tiene que dar 56 Que es el término A grado 1 O sea que 8 Por G1 Es 56 Y 7 por 8 Es 56 Así que G1 Tiene que ser 7 ¿No? Ahí si lo quisieras Comprobar Y ya de paso Practicar Multiplicación Vos podés hacer Ah Pará, pará, pará Acá hay algo raro Porque me da Menos 28 Porque es raro Que si son todos Positivos Bueno, no importa Me parece que acá Tendría que ser un más Pero está Vamos a ver Si yo hiciera El producto 2 7 4 2 7 4 Como yo les dije ¿No? Usando solamente Los coeficientes Y haciendo el mismo Algoritmo que usamos Para multiplicar números 4 por 4 16 7 por 4 28 4 por 2 8 7 por 4 28 7 por 7 49 7 por 2 14 14 4 por 4 Y después 2 por 4 8 2 por 4 8 2 por 7 14 2 por 2 4 Acá te queda 4 28 Ahora se coincide 33 8 y 8 19 16 Acá está mal algo 56 56 Y 16 Acá hay algo mal O yo me estoy equivocando Algo No me da 33 Ni acá 28 18 16 A no ser que alguno A no ser que sea Menos 2 negativos Ah Ta 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 Entonces no Estoy mal yo Me comí la pastilla Acá diciendo que Puede ser 4 Y podría ser Negativo Alguno ¿No? Así que alguno Es negativo ¿Quién es negativo? El menos 2 O el menos 4 Acá no tenía problema El 56 Así que puede ser O el negativo Es el menos 2 O este Entonces acá ya lo veo Que Tiene que ser Acá es menos 28 Entonces este tiene que ser Menos 2 ¿No? Este no me afecta 7 por 4 28 Solo me afecta A estos dos Está bien Bien Qué bueno Así que ahí me quedaría Están viendo ¿No? Yo saqué Asumí que este es positivo No tendría que haber asumido Que es positivo Porque al cuadrado Podría ser 4 o menos 4 Y este podría haber sido 2 o menos 2 Entonces yo asumí alegremente Que eran positivos Y en realidad No tenía por qué ser Ahora viendo Este 56 Veo que el 7 y el 4 Sí tienen que ser positivos Porque 7 por 4 Y 7 por 4 Dan más 28 Y el que me da Menos 28 Entonces tiene que ser Negativo ¿Está? O podrían ser Negativo el 7 Y el 4 Es decir Si acá fuera Menos 4 El 7 También tiene que ser negativo Vamos a probar Ah Serían opuestos En ese caso es lo mismo No importa Habría dos opciones Pero está Vamos a poner el menos 2 Acá Entonces me quedaría Menos 8 No Menos 8 4 por 4 16 7 por 4 28 Acá menos 8 Después 7 por 4 28 7 por 7 49 7 por 2 Menos 14 Ahí va Menos 8 acá Menos 8 Menos 14 Más 4 Ahí está Entonces así sí Acá te da 33 16 49 23 33 O sea que esta es la opción Ahora obviamente Como está elevado el cuadrado Podría ser el polinomio opuesto Y quedaría lo mismo O sea que tengo dos opciones Que g fuera Que g fuera Menos 2 X2 Más 7x Más 4 O G también podría ser 2 X2 Menos 7x Menos 4 ¿Va? Bueno lo dejo ahí en tiempo real Sin editar Cosas que nos pueden pasar Que le puede pasar A cualquiera Esos lapsus ¿No? Es asumir Que algo es positivo Y cuando no es Pero tal como yo digo A veces No Sería ideal No equivocarse Eso sería lo ideal Trabajar Y nunca equivocarse Pero es mejor O sea no es mejor Que no equivocarse Pero digo Por lo menos Ya que nos equivocamos Es tener estrategias Para Darnos cuenta Cuando nos equivocamos ¿No? Vieron que La tendencia Debe estar más Mal acá El libro Ya digo El menos 28 Era posible Bueno si fuera más 28 Pero el 33 Ya no tenía arreglo ¿No? Ahí dije No Acá hay algo raro Siempre la tendencia Es pensar Que el otro Está equivocado Antes que nosotros Estábamos equivocados ¿No? Me acuerdo En la época De estudiantes Debe estar mal la letra No me salió un ejercicio Debe estar mal la letra El 80 90% de las veces No estaba mal la letra A veces sí Pero Deberíamos desconfiar Más de nosotros mismos Bueno La relación R por R Cada par ordenado De polinomio Es una operación binaria Sí Yo diría que sí Justifica Qué nombre le darías Y bueno Le daría el nombre Producto De polinomios Te proponemos analizar La estructura ¿Cumple la propiedad De existencia De neutro? Sí El producto El polinomio neutro Bueno Paren Es el 1 Corrobora tu conjetura El polinomio Es decir El polinomio Neutro Sería Sería el polinomio 1 ¿No? Ahí lo pueden probar Que multiplicando Por 1 Por el polinomio 1 No por el número 1 Es un polinomio El 1 De grado 0 Admitiendo que la operación Mineral es asociativa Prueba Queta Tiene divisores De 0 Bueno Ahí les dejo Para que Analicen eso El tema El tema de divisores Si se cumple La propiedad Jankeliana ¿No? Es decir Si el producto De dos polinomios Te puede dar 0 Si alguno De los dos Tiene que ser Necesariamente 0 Ahí los dejo Para que piensen Eso En la actividad Anterior Habrás concluido Es un dominio De integridad Siendo El neutro Del producto El polinomio Constante 1 Bueno Se pueden definir El polinomio Suma Producto En forma análogo En cualquier cuerpo Ta 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 Bueno Acá tienen ejercicios Para practicar Operaciones Con funciones Polinómicas Bueno Acá básicamente La idea es esa Que la suma De polinomios Está asociada A la suma De funciones Polinómicas Claro El tema es Cómo se definía Suma Función Suma Era una función Que se definía Como La suma Si yo tengo Una función G No Y una función H Está de Cierto dominio En otro Ya en vez Yo que se Hay que ver El dominio El tema Del dominio Tiene que estar Dos funciones Pero G más H Es decir La función Suma Aplicada A un elemento X Del dominio Se definía Como G de H H más Más G de H Más 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 No Estoy poniendo De H No de X G de X Más H de X Es decir La imagen En la función Suma Es la suma De las imágenes Acá el único detalle Es que esta suma Es suma De funciones Suma De funciones Esta suma Es suma De Reales En nuestro caso O el Donde estemos trabajando Es decir Suma De Números Bien Consideremos Dos polinomios Tales que A Es A2 X2 Ta 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 Prueba que A más B Es igual A más B Es decir A techo Más B techo Es igual A techo Más B techo Bueno Esto puede ser Interesante Lo voy a hacer Con números Nomás Para hacerlo Más sencillo De lo que Tienen que hacer Pero poné Que el polinomio A es 3X Más 1 El polinomio B Es 4X Más 2 Que es el polinomio A más B Es decir A más B Techo La función Polinómica Asociada A más B Techo Es Ehm El polinomio A más B Es decir 7X Más 3 ¿No? Y a techo A techo es 3X Más 1 Y B techo Es 4X Más 2 Entonces Cuando vos sumás Un valor Esto sería X Grandes ¿No? Entonces Lo que vos tenés que hacer Es Para cierto valor Alfa Dado alfa ¿No? Perteneciente a R Demostrar que A techo De X De alfa ¿No? Más B techo De alfa Es igual a A más B Techo de alfa Para todo alfa ¿No? Entonces Tiene que mostrar Que 3 alfa Más 1 Más 4 alfa Más 2 Es igual a 7 alfa Más 3 Que sería esto ¿No? Esto sería A más B techo De alfa Es 7 alfa Más 3 A de alfa A techo de alfa Es 3 alfa Más 1 Es esto Entonces Acá vos sumás Acá ya estás trabajando Con números reales 3 alfa Más 4 alfa Es 7 alfa Más 3 Igual a 7 alfa Más 3 Y ahí se cumpliría Bueno esto lo tienen que hacer Pero con En vez de 3 y 4 Con A2 Y B2 Y A1 Y B1 Y todo eso Pero creo que no No debería dar Demasiada dificultad Lo que probaste en la actividad Se puede generalizar A dos polinomios Pertenecientes Claro Cualquiera ¿No? Bueno acá Consideremos los polinomios A Es 8x cubos Y B Completa la siguiente etapa Para menos 1 Lo que tenés que hacer acá Es calcular A techo de x A techo de menos 1 Es cambiar la x Por menos 1 Y hacer las cuentas ¿No? Vamos a hacer eso Vamos a hacer 1 El de menos 1 El de menos 1 Esto te queda Menos 8 Porque menos 1 El cubo es menos 1 Menos 8 Acá te queda 1 Por menos 5 Menos 5 Menos 2 Por menos 1 es más 2 Más 3 ¿No? Acá te queda 5 Acá parece que te queda Menos 8 ¿No? Menos 8 Menos 5 Más 2 Más 3 Bueno Y B De menos 1 Te quedaría Esto te queda 3 Menos 2 Menos 8 Pareciera que es Menos 7 ¿No? Menos 10 más 3 Menos 7 Y A de x Más B de x Acá quedaría Menos 15 Ahora Si yo hago el polinomio A más B El polinomio A Es 8 Menos 5 Menos 2 3 El polinomio B Es 3 2 menos 8 Cuando lo sumo Me queda 8 Menos 2 0 Menos 5 Es decir Que el polinomio A más B Es 8 x 3 Menos 2 x 2 Menos 5 Entonces A más B techo Es la función asociada a eso ¿No? Si yo cambio la x por menos 1 Me quedaría Menos 8 Esto te queda 1 Por menos 2 Menos 2 Menos 5 Menos 10 Menos 5 Menos 15 Bueno Supongo que las tablas darían iguales para todos ¿No? ¿Qué observas? ¿Era de esperar? Sí ¿Por qué? Bueno Por lo que vimos recién Bueno La relación Que a cada par ordenado de funciones polinómicas Le hace corresponder la función polinómica suma ¿Es una operación binaria? Bueno Yo diría que sí A esas cosas se las dejo para que las piensen ustedes ¿Qué propiedad cumple con la suma? Bueno Supongo que será una Grupo Conmutativo La función polinómica nula Una de las propiedades que cumple Y tú debes justificar lo que la estructura tiene neutro Bueno Parece que el neutro es La función nula La función nula es una función que A cada valor Le hace Del dominio le hace corresponder Cero Es decir ¿Qué nombre tiene? O De x Es igual Cero Para todo x ¿No? Real Lo que sea Bueno Ahí se cumplió puesto Justifica Las igualdades Bueno Acá Función polinómica Acá dice que es grupo conmutativo Función polinómica Producto Está más o menos lo mismo Que hicimos para la suma Más o menos lo mismo que hicimos para la suma Acá lo que es un poco más difícil Es hacer la cuenta Vamos a repasar un poquito Cómo multiplicar polinomios Bueno Ahí tendríamos entonces 8 Menos 5 Menos 2 3 3 2 Menos 8 Entonces ahí hacemos La misma mecánica Digamos El mismo Procedimiento que hacemos para multiplicar números ¿No? 8 por 3 24 Te queda menos 24 Simplemente tener cuidado con el signo Y no nos llevamos nada ¿No? 8 por 2 16 O sea es negativo por negativo positivo 8 por 5 40 8 por menos 8 Menos 64 2 por 3 6 2 por menos 4 Perdón 2 por 2 Te da menos 4 Menos 10 16 Por 3 3 por 3 9 3 por 3 9 3 por menos 2 Menos 6 Menos 15 8 por 3 24 Entonces ahí Sumamos por columnas Menos 24 16 y 6 Te da 22 49 Menos 4 45 Acá son todos negativos ¿No? Este 6 y 4 10 Llevo 1 Sería 80 Menos 80 Acá fuera 1 16 menos 15 Es 1 Y 24 O sea que sería ¿El polinomio producto o sería? O la función polinomio No, acá sería el polinomio producto ¿No? 24 X A la 5 Más X a la 4 Menos 80 X a la 3 Más 45 X a la 2 Más 22 X Menos 24 Este sería A por B Yo insisto en que esto es mucho más Este Sencillo He discutido incluso con colegas que dicen que no Que Bueno, está Vos acá no usas las X Simplemente usas el orden por columnas Te olvidás Si es X3 por X2 te da X5 Te olvidás de todo eso Te concentrás solo en los coeficientes Que es en definitiva lo que importa Sumas por columnas Y después agregas las X al final Pero yo no me peleo con nadie Si les parece que hay otra manera más fácil de hacerlo La usan Para mí esta es la más práctica La más fácil Minimiza los errores Minimiza el espacio Minimiza el tiempo Para mí Esto es muy personal A otros les gusta escribir las X Bueno Escriba las X ¿No? Bueno, acá debería dar lo mismo Las columnas Todo eso ¿No? Bueno Vamos a dejar entonces Por acá Después haremos Cociente Y resto ¿No? La definición de división de polinomios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.